Coco Horas, ya lo tenemos. Hola Coco, buen día, buen viernes para vos, ¿cómo estás? Hola Majito, hola Juampi, Santi ahí en el estudio, ¿cómo les va? Bien, muy bien, buen viernes, ¿cómo te toca esto que se va Julio? ¿Se va Julio Iglesias? Se va Julio, yo ya lo dije, ¿no? Y creo que el otro día cuando hicimos esto como juego casi en la encuesta de Instagram, yo voté por el que me había parecido larguísimo el mes de Julio, ¿eh? Uno va como comiéndose los días con tanta preocupación, pero para mí particularmente Julio se me ha hecho eterno. Sí, sí. Sí, como a muchos, la verdad que sí. Decíamos que llegue la primavera, ¿usted es de primavera? Sí, ¿no Coco? ¿A vos te gusta? A mí me gusta el otoño, el otoño más que el invierno, me encantaría vivir así como en un otoño más largo, ¿no? Me gusta también la primavera, obviamente, digo, no me llevo bien, ni con el frío tan intenso, ni con el calor excesivo que tenemos acá en Mendoza, pero esta conjunción rara de frío y tener que quedarse tanto guardado, no es tan bonita combinación, ¿eh? No es tan bonita combinación. No, no, totalmente. No, no. Coco, tenemos que hablar hoy de un cuarto IFE, ¿qué es la renta universal básica? ¿Qué sería eso? Bueno, hay mucha gente preguntándoselo y vos tenés justamente el detalle. A ver, para trasladar un poco de claridad en esto, el 10 de agosto, dentro de pocos días, se inicia el cobro del tercer IFE, el tercer pago del IFE, IFE es Ingreso Familiar de Emergencia, vaya si no fue una ayuda para muchísima gente que vio tan menguada su capacidad económica con esto de la pandemia. Pero claro, crece la ansiedad de muchos por saber qué viene luego del tercer IFE. Se acabó el IFE y se dijo ya hasta acá. Eso dijo el gobierno. Bueno, no es tan así. Desde ANSES, desde la misma titular del ANSES, Federica Reberta, no se han animado a descartar que haya un cuarto IFE. Sin embargo, en estos días, el ministro de Desarrollo Social de la Argentina, Pablo Arroyo, perdón, Daniel Arroyo, confirmó que cuando llegue el cobro del tercer IFE, es decir, ya dentro de pocos días, se va a estar empalmando con lo que se puede denominar cuarto IFE o renta básica universal. Pero con algunas características. Este nuevo ingreso, que se habla de 17.000 pesos, se aplicará de manera escalonada, comenzando por quienes no tienen trabajo. Esto es, que la renta básica universal va a alcanzar a unos 4 millones de personas de los 9 millones que ya recibieron el IFE. Quedarían afuera, quedarían afuera de este nuevo IFE o de Desarrollo Social, los trabajadores formales o registrados y los que perciban ingreso del Sistema Único de Asignaciones Familiares. Los que seguro van a estar incluidos entre los beneficiarios, son los que reciben la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Universal por Embarazo. Ahora, con referencia al monto, no está todavía definido, el gobierno lo tiene en pleno análisis, se habla de esta plataforma de casi 17.000 pesos, porque equivale a un salario mínimo, vital y móvil. Pero, ¿por qué no está definido todavía el número? Porque en realidad, ahora se hablaría, con esto de la renta básica universal, no de un ingreso de emergencia, algo dado para paliar el momento, sino que sea una ayuda prolongada en el tiempo. Y hay que tener claritos los números para ver si las arcas dan para pagar esto mes a mes a tantísima gente. Algo que no puede soslayarse, no puede dejarse de lado, es que la idea es que los beneficiarios que cobren esta renta básica universal realicen, a cambio, una contraprestación en capacitación laboral o un trabajo concreto. Así es que se espera muy ansiosa la noticia de que si finalmente, cobrado el tercer IFE, que llega el 10 de agosto, va a haber este llamado cuarto IFE o llamado realmente renta básica universal. Mucha ansiedad porque, insisto, no sería una solución de emergencia para paliar el momento, sino que sería una ayuda que se pretende prolongar en el tiempo. Perfecto, Coco. ¿Quió claro? Sí, decime. No, no, se quedó claro, digo. Sí, sí, justamente eso te iba a decir, que trajiste claridad sobre este tema porque se presta para confusiones y, bueno, mucha gente consultándonos en nuestras redes y está bueno que aclaremos este tema, que realmente es de gran ayuda para muchos, un tema sensible, la necesidad que está pasando la gente hoy y está bueno tener claro qué va a pasar después de este tercer IFE. Sí, que no van a quedar desprotegidos, básicamente. Que, bueno, se van a buscar mecanismos para que no falten los ingresos o la comida en los hogares. Exactamente. Gracias, Coco. Ya volvemos con... Sí. No, no, decía, apuntando a lo de Juanpi, aclaro entonces que si se da finalmente esta renta básica universal, que todo dice que sí, se va a dar en forma escalonada, primero lo van a recibir 4 millones de personas, que son los que no tienen trabajo, los que tienen muy dificultado su ingreso económico, y después se verá a quienes también le va a corresponder este nuevo beneficio. Gracias. 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 Gracias.